Amigas y amigos de Cartago, un encuentro rapidísimo en esta mañana invernal que tenemos en el norte de la Patagonia saludando a todas nuestras amigas y amigos que se siguen sumando a la propuesta de Cartago que ya está entrando en su año número 13. Parece mentira que ya entramos en el año número 13 de Cartago. ¡Qué número también! ¡Qué época! Nos metemos rápidamente, tuvimos una charla muy larga con Lautaro Rivar, alguien a quien admiramos muchísimo. Lautaro estuvo trabajando mucho tiempo en Haití como corresponsal y también como parte de una brigada de apoyo internacionalista a ese hermano país y estuvo hace muy poquito tiempo, hace horas, en Neuquén presentando su último libro en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Así que, nada, una pequeña vanidad de presentación. Nos metemos derecho en la charla. Vamos a hablar del nuevo plan Cóndor, la coordinación represiva dirigida por el Pentágono, lo que tiene que ver con la actualización de la estrategia de dominación imperial y obviamente hablamos un poco del intento de colocar una base humanitaria, entre comillas, en la entrada de Vaca Muerta. Sean bienvenidos a esta charla, sean bienvenidos a otro Cartago. Lautaro, ¿cómo te va? Contanos un poco qué andás haciendo y nos metemos después en el interrogatorio. Dale, estamos ahí medio de gira. Le comentaba al compañero, estoy saliendo para Colombia pasado mañana a hacer cobertura de las elecciones. Ahí hay bastante para hablar. Pero bueno, ahora de visita por el sur, sintiendo un poco el fresco y viniendo a conversar con compañeros y compañeras sobre lo que anda pasando en América Latina y el Caribe. Y ahí yo suelo colaborar con Telesur, pero sobre todo más orgánicamente con medios también compañeros. De hecho, una transmisión de Barricada TV que vamos a estar haciendo el mismo día de las elecciones. Otro medio que se llama Egemedios. Brasil de Fatom Brasil, People Dispatch, Estados Unidos y los que se vayan a sumar. Genial. Bueno, contanos un poco lo del libro porque también viene pegado con internacionalistas, ¿no? Pero el que te convoca hoy en el trabajo es el de las bases, en realidad el plan Cóndor y que a nosotros nos pega mucho por el tema del intento de la base humanitaria que quieren hacer acá en la entrada a Vaca Muerta. Exactamente. Sí, ahí lo que estamos un poco trabajeando y mapeando ya hace algunos años es cuáles son las formas de intervención norteamericanas y también otras potencias europeas que se están dando en el siglo XXI. Que incorporan pero superan los golpes de Estado clásicos que supimos vivir y sufrir, por ejemplo en el cono sur o Centroamérica, en las décadas del 70 y del 80. Hay modalidades, hay formas de intervención que son mucho más complejas, que son más opacas y que sobre todo son formas de intervención no declaradas sobre la soberanía de nuestros pueblos. Entonces encontramos algunos mecanismos como el Laufer, del cual se viene hablando bastante y conocemos bastante de cerca de Argentina, como un mecanismo de guerra judicial contra líderes políticos y también dirigentes sociales. Encontramos, conversábamos en el cielo de Colombia, por ejemplo, formas paramilitares de controlar los territorios populares que tienen que ver con fenómenos no de criminalidad o delincuencia común sino que son parte de un entramado geopolítico continental que está muy vinculado a la política de los Estados Unidos. Hablamos de intervenciones humanitario, hablamos de guerra económica, en síntesis de una serie de formas de intervención que creemos que están articuladas, que están coordinadas y que son parte de una ofensiva muy fuerte que Estados Unidos comenzó hacia más o menos el año 2012-2013 para recuperar su control sobre América Latina y el Caribe. ¿Por qué el nombre, el nuevo Plan Cóndor, para abrir ahí el debate? Digamos que es una especie de metáfora, pero que busca tener un carácter didáctico. Creo que más o menos lo que fue el Plan Cóndor en América Latina y el Caribe es una experiencia conocida como forma de articulación de las políticas de inteligencia, policiales y militares que llevaron al exilio, el asesinato y la desaparición de decenas de miles de personas. Y fue como el último gran momento de, justamente, articulación de una política contrainsurgente al sur de Río Bravo. Entonces, nos valemos de esa imagen, de esa metáfora, la del Cóndor sobrevolando nuestros territorios, para pensar qué está pasando hoy, en pleno siglo XXI, con esta nueva ofensiva norteamericana en nuestros territorios. ¿Ha sobrevolado todas las administraciones en Argentina? ¿En particular fue con Macri donde tuvo mayor impulso? ¿En qué momento ustedes ven que hay un punto de partida y, bueno, en la situación en la que estamos ahora? Sí, obviamente, esta política continental va buscando sus pivotes, se va haciendo fuerte en función de algunos gobiernos que le son aliados, de algunas correlaciones de fuerzas que le son favorables en determinados momentos. Pero también hay que entender que hay políticas que son más profundas, que tienen que ver con lo que ha hecho en Estados Unidos, se llama el Estado Profundo, que son todos esos mecanismos y factores de poder que no necesariamente se eligen democráticamente, que no necesariamente cambian de signo cuando hay un proceso popular o transformador. Entonces, ese tipo de poderes, el poder financiero, el poder mediático, el poder judicial, son en general vectores de estas políticas de intervención. Por supuesto que cuando hay gobiernos ultraconservadores y completamente alineados, como el de Mauricio Macri, eso es particularmente visible y notorio para todos los actores del campo político. Pero en otros momentos también, porque esos poderes profundos, esas grandes corporaciones, siguen operando al día de hoy, entonces tienen una capacidad para operar, una capacidad de juego que es muy grande. El caso más notorio creo es el del poder judicial. Estamos trabajando, investigando, sabemos que jueces y fiscales de Argentina y de América Latina van a hacer viajes y formaciones y encuentros a los Estados Unidos, donde básicamente son formados y adoctrinados para hacer engranajes de esa política de intervención que después va a implicar meter en cárcel a líderes sociales, a líderes políticos y hacer toda esta política de terror judicial que busca desmovilizar y desmoralizar las fuerzas populares. El libro está hecho en colaboración, contanos un poco eso, es una compilación de datos, ¿para dónde se dispara? Exactamente, es un libro colectivo, ahí escriben una docena de personas. Somos muy enfáticos en el carácter latinoamericano y caribeño. Cuando hablamos de la región no hablamos del cono sur o de algunos países de Sudamérica, hablamos realmente de todos los territorios que comprenden América Latina y el Caribe. Así que tenemos ahí, investigando, trabajando, escribiendo compañeros y compañeras de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de Cuba, de Haití, de una enorme cantidad de países, que creo que le aportan al libro esa mirada realmente regional, esa mirada diversa y complementaria sobre lo que está pasando en la región, porque quizás una estrategia de intervención como el paramilitarismo nos puede parecer más lejana, más ajena desde Argentina, pero es absolutamente relevante, por ejemplo, en Colombia, en Centroamérica. Y a la inversa, quizás los procesos de militarización, de bases militares, de la UFER que tenemos en países como la Argentina, también puedan servir para entender y explicar procesos que quizás no están todavía tan avanzados, pero que son una tendencia que se va expandiendo en otros países del continente. ¿Han podido profundizar algo de las bases? Sobre todo teniendo en cuenta que hay países, no sé, estaba viendo Honduras, tiene hasta 12 bases, Colombia tiene prácticamente 9, Perú tiene 8, que no es un país que a veces uno no sabía que tenía tanta intervención norteamericana, y bueno, cómo más hacia el sur han intentado, ¿no? Después de Paraguay, creo que es Mariscal, Estigarribia y Parma. Exactamente. ¿Lo han chequeado? ¿Están viendo eso cómo ahora se ha replanteado, no? Sobre todo después de la operación militar rusa el 24 de febrero. Sí, exactamente. El libro, y no solamente el libro, sino un mapa que construimos junto a él, mapea estas formas de intervención y particularmente las bases militares. Bases que hay que decir a veces, es difícil terminar de identificar cuál es su carácter, porque básicamente Estados Unidos terceriza su actuación e instrumentaliza bases que supuestamente son nacionales, que supuestamente son soberanas, pero que sabemos que tienen efectivos norteamericanos y están bajo el control de la inteligencia militar norteamericana. El caso que mencionabas, por ejemplo, de la base de la triple frontera, que es un territorio absolutamente caliente y álgido para los tráficos de sustancias ilícitas. También, por supuesto, nos afecta mucho a Estados Unidos. Sabemos que la Patagonia, el Atlántico Sur, son territorios de una relevancia estratégica muy grande para Estados Unidos y sobre todo para la política de OTAN. En tanto, nuestro sur se proyecta hacia la Antártida, un continente que va a estar en el centro de la disputa geopolítica en las próximas décadas. Entonces, realmente, esas bases militares, pero algunos procesos de militarización que no implican bases, los estuvimos trabajando y mapeando y el resultado, el mapa visto, es realmente bastante impactante. Como decía vos, hay países que uno diría, uno considera más tranquilos, más pacíficos porque deberían tener tantas bases, y, sin embargo, ahí están las bases norteamericanas. ¿Crees que a la dirigencia o a la partidocracia en algún punto eso la interpela o sigue siendo un tema de debate por ahí para sectores más politizados que la ven a más largo plazo? A veces pareciera que son temas que están planteados incluso en otro espacio-tiempo. Sí, sabemos que primero son temas los de seguridad que se manejan con un nivel de secreto bastante elevado. Tuvimos, por ejemplo, diferentes giras de diferentes personajes del Comando Sur en la Argentina, en Uruguay, en otros países del Coro Sur. Y, en general, por ejemplo, esas giras en materia de seguridad no tienen ningún tipo de cobertura mediática. En general, no se comunica qué tipo de acuerdos, qué tipos de convenios se están constituyendo, qué se negocia en base a los procesos de militarización, el construir bases. Y tampoco sabemos cuáles son los fines reales o si se cumplen los fines mentados de esas bases militares que muchas veces son justificadas con motivos humanitarios. Entonces, cuando tenemos una justificación humanitaria, cuando nos dicen que una base es para asistir a poblaciones, para estar disponibles para contingencias climáticas, tenemos que empezar a desandar esos discursos porque realmente lo que encontramos atrás es una instrumentalización de causas muy nobles como las causas humanitarias para realmente usar nuestros territorios como parte de una geopolítica que es muy agresiva y que todo indica que se va a poner más agresiva y más belicista en los años provenientes. ¿Eso es un detalle que están trabajando? ¿Piensan que esto se va a profundizar? Exactamente, sí. Ahí nosotros propusimos hacer un libro más de diagnóstico, más de mapeo. La verdad que no nos enfocamos en pensar las tendencias de largo plazo, pero yo quizá más a título personal me la puedo jugar a suponer que sí. Estamos en un momento de transición geopolítica muy complejo. Vemos ahora a Estados Unidos convocando una nueva cumbre de las Américas con excursiones notables de una enorme cantidad de países de la región. Y lo que vemos es que Estados Unidos está buscando que en este momento geopolítico tan complejo, con la guerra en Ucrania, con la disputa enorme que le implica el crecimiento de China en el Oriente, es básicamente volver a asegurar lo que consideran su patio trasero, su línea de seguridad defensiva, y empezar a tener un control mucho más directo y mucho más agresivo de nuestros países. Por eso vemos el estímulo a nuevas derechas, mucho más conservadoras, mucho más reaccionarias, y también que algunas políticas que quizás quedaban recluidas a uno o dos países de la región, como las políticas paramilitares, empiezan a ser una constante prácticamente en todo el continente. ¡Suscríbete al canal!